el día de hoy en su columna en milenio ricardo rafael publicó sobre sobre el tema lo que ha sido tema ayer lo que fue tema y sigue siendo tema el día de hoy el fallecimiento de la madre del chapo consuelo lo era y es muy interesante lo que plantea tiene razón ahorita van a escuchar por qué yo acá me pude dar cuenta perfectamente en el vídeo que subimos inmediatamente después de enterarnos de su muerte llegó un montón de gente que la ve como no sé cómo que la quisieran elevar a los altares ya ven por ejemplo lo que publicó genarco pegemil un tuit vergonzoso de la trataba con algodoncitos y casi casi le quería enviar una veladora y pedir tres minutos de silencio en duelo pero pues es una barbaridad lo que la gente llega a pensar de estos personajes y miren les digo ricardo rafael publica sobre esto y habla sobre cómo ve la sociedad a estos delincuentes y tiene razón el título de la columna ya lo dice todo una ironía no la mamá de robin hood así le puso dice maría consuelo lo era es una figura inspiradora de la política denominada como abrazos no balazos un argumento que echó raíces en una sociedad donde se tolera el crimen con la hipótesis de que los delincuentes optaron por meterse al negocio de la violencia porque no les quedó de otra el lunes 30 de marzo de 2020 el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo se encontró con esta mujer emblemática quien le entregó una carta cuyo contenido ha sido un gran misterio porque lópez se dejó fotografiar en público con esa mujer el mandatario explicó que por respeto no pudo rechazar el pedido de esa adulta mayor por respeto dijo él se acordarán ese día quedó confirmado un mensaje contradictorio de la actual administración se reconoció la humanidad de quienes integran las bandas criminales también se hizo patente que las familias de esos individuos no debían ser juzgadas con la misma vara ese extraño saludo se leyó como complicidad como un acto de tolerancia hacia la revuelta social que el narcotráfico ha implicado para la historia contemporánea del país aquel encuentro fue sincero en una cosa hizo patente la ambigüedad que no sólo lópez sino la sociedad mexicana de manera mayoritaria desgraciadamente tiene razón tiene respecto a ciertos líderes como joaquín el chapo guzmán son causa de muerte pero también víctimas de un sistema injusto que supuestamente justifica su papel en la sociedad algo parecido a chucho el roto versión mexicana de robin hood y yo aquí me detengo un poco para decirles que es hay mucho de mentira en eso de que ayudan a la gente eso no es verdad por allá porque alguna ocasión el chapo le haya prestado la avioneta a una persona para que llevar a su hijo a un hospital eso no quiere decir que ayuden a la gente matan gente creo que en eso estamos todos de acuerdo no se le puede perdonar a los delincuentes que cometan esos delitos gravísimos porque un día el chapo le prestó la avioneta a una persona para que llevara a su hijo al doctor no no es que es injustificable pero bueno dice ricardo rafael en otra sociedad y esto estoy de acuerdo la reunión de la madre del criminal y el presidente habría sido un escándalo insoportable si no lo fue es porque el gesto de lópez fue recibido con aceptación entre una mayoría que cree que el narcotráfico es una actividad justificada en un país como méxico desigual en su trato hacia el crimen popular respecto de la delincuencia de cuello blanco si lópez sobrevivió con legitimidad el saludo a la madre del chapo es porque una mayoría cree que no es del todo repudiable la actividad a la que se dedicaba su hijo este es el dato político que no debería pasar desapercibido no tanto que lópez haya saludado a esa mujer sino que una mayoría haya considerado el gesto como legítimo la ambigüedad moral respecto a quienes son responsables de tanta mortandad es un argumento que no debería pasar desapercibido mientras la madre de robin hood haya merecido privilegio habrá una sociedad cómplice con la criminalidad esto es lo que dijo ricardo rafael y estoy de acuerdo hay un montón de gente pues ustedes lo ven en los vídeos que subimos sobre crimen organizado mucha gente que se asumen como aplaudidores de un cártel o sicarios y puro zeta no sé qué puro cártel de puros escorpiones arriba los galiscos qué barbaridad deberían observarse es que si se vieran lo patéticos que se leen y si el día de ayer hay un montón de gente que casi 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 le quieren prender una veladora a la señora esta después de su muerte interesante lo que dice ricardo rafael sobre la mamá de robin hood